Si te sientes sola o solo, deja decirte que busques el amor de Dios. Te aconsejo que te permitas conectarte, porque Él es el que ofrece un amor puro. Él es el que promete tomar todas tus cargas en momentos complicados que le busques. Que le busques con todo tu corazón, porque Dios es lo que desea. El propósito de Dios para tu vida es de que tú tengas una vida eterna, pero que le busques con todo tu corazón. En la palabra de Dios dice, en Jeremías 33.3 dice, Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios en su palabra te habla. Muchas veces queremos escuchar la voz de Dios, pero no nos vamos a la palabra. Ahora, muchos de nosotros solamente conocemos la Biblia, pero no leemos. Entonces, si quieres más, si quieres conocer más, te invito, te recomiendo que lean la Biblia, porque es el tesoro más grande que Dios nos pudo haber dejado. Gracias. Gracias.